Los argentinos agitan sus banderas, ellos fueron a ver a Maradona y se dieron el gusto. El Toronto-Italia con camiseta azul, con este gol olímpico, mitad Diego, mitad el arquero, le ganó a un conjunto integrado por figuras de la Liga Canadiense de Ontario, integrada por 7 equipos. Después la gente desbordó el terreno para pedirle a un autógrafo, sacarse una foto, darle un beso simplemente al máximo ídolo de nuestro país. Que a los 35 años, por primera vez, hubo en Canadá.